Oye, y para esos inversores que nos estén viendo, ¿cómo crees que pueden abordar esta situación? Bueno, pues, a ver, una crisis siempre es un drama, lógicamente, pero desde el punto de vista de un inversor, pues también es una oportunidad, porque es un momento en el cual nos permiten comprar esas empresas líderes de largo plazo con un descuento, ¿no? Y esto es especialmente atractivo en los momentos de pánico, porque verás, Euge, cuando las bolsas suben, la gente se toma mucho tiempo para analizar qué empresas quiere comprar. Entonces, lo que ocurre cuando las cosas van más o menos bien es que las empresas buenas tienen un comportamiento mucho mejor que las empresas malas, ¿vale? Y ahí es donde notamos una gran diferencia. Sin embargo, cuando hay un pánico, la gente decide venderlo todo. No venden las malas, ¿sabes? Llaman a su bróker y dicen, véndemelo todo, quiero salir de aquí. Y eso hace que haya una mayor correlación entre las buenas y las malas. Y ahí es donde entramos los inversores experimentados para beneficiarnos de esas caídas de las empresas buenas. Entonces, yo creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos como inversores. Más allá de operaciones de corto plazo, de invertir a la baja o lo que sea, pero sobre todo, pues, el invertir a medio o largo plazo en esas empresas líderes. Qué bueno, no lo había pensado así, pero tiene mucho sentido. O sea, psicológicamente es una... Tú llamas y dices, véndeme todo, ¿no? No hay una preparación de, véndeme esta antes o véndeme esta después. No, no, no. El pánico es lo que tiene. Y, por ejemplo, imagínate que alguien ahora tiene unos dineros que estaba esperando esa crisis para invertir. ¿Qué le dirías? ¿Que se esperase más? O sea, ese final de bajada, ¿crees que ha llegado? ¿Crees que seguirán bajando? Porque yo siempre lo pienso, ¿no? Si lo compras ahora que parece que esté bajo, puede seguir cayendo un montón más, ¿no? Sí. Bueno, Eugen, a mí no me gusta mucho hacer predicciones, porque, bueno, tú ya lo sabes, pero lo explico para tus espectadores, que yo invierto de una forma algorítmica. Entonces, yo, aunque puedo tener una opinión propia, luego a la hora de la verdad, yo utilizo dos algoritmos. Uno que me ayuda a encontrar empresas, es un algoritmo de análisis fundamental para encontrar esas empresas líderes de mucha calidad. Y luego utilizo un algoritmo que me ayuda a determinar si he de estar optimista o pesimista, ¿no? Lo que se llama Market Timing. Entonces, yo siempre me fío de mi algoritmo, independientemente de mi opinión. Ahora bien, si tengo que dar una opinión, yo creo que no hemos hecho fondo. Yo creo que aún nos viene la siguiente racha de caídas, porque lo que hemos sufrido hasta ahora todo era pánico, todo era especulativo. Pero ahora en abril empieza la tanda de resultados del primer trimestre. Y aquí vamos a empezar a ver el impacto real del bicho, ¿no? Hasta ahora todo era pensando que habrá impacto, pero ahora lo vamos a ver en que, claro, el último mes y medio, pues así ha habido un deterioro para las empresas, seguro. Y luego, donde puede ser realmente peligroso, será en julio. Porque en julio empieza la tanda de resultados del segundo trimestre, ¿no? Y mira, el primer trimestre, por lo menos dos tercios del trimestre, la cosa estaba más o menos bien. Pero el segundo trimestre ya lo estamos empezando en plena cuarentena. O sea que, como la cura no llegue pronto, en julio vamos a ver un deterioro de los resultados empresariales espectacular. Y ahí es donde podría venir otra caída importante. Pues nada, a esperar. Sí, bueno, a ver, una estrategia que va bien en estas ocasiones es hacer el dólar cost average. Que básicamente significa que en vez de comprar todo a la vez, lo que vamos haciendo es comprar paulatinamente. Pues podríamos decir, mira, pues cada vez que haya una caída importante, yo compro un 25% de lo que tengo pensado invertir, ¿no? Por ejemplo, y así como no sabemos el futuro, pero sabemos que si hacemos esto, estamos reduciendo nuestro riesgo de acertar el momento de mercado. Y bueno, es una forma de que te quede, si la bolsa sigue cayendo, pues de que te quede un precio promedio mejor para beneficiarte luego de la recuperación. Gracias por ver el vídeo y por estar en casa, igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas en el que Miquel Baxias y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio o de empezarlo desde cero a través de internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars porque serán webinars en directo en las próximas semanas. Así que ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por internet. ¡Vamos allá! ¡Gracias!